Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, queridos amigos, que hoy me acompañan. Qué bendiciones volvernos a encontrar un nuevo día para estudiar la devoción matutina para jóvenes. Pero antes de hacerlo, quiero saludar de una manera especial al grupo HDR, Hijos de Dios, que se encuentran en Panamá, ya que están celebrando sus 15 años de llevar el mensaje de Cristo a través de la música. Queridos jóvenes, que Dios los bendiga grandemente en esta tarea tan noble y que siempre puedan seguir glorificando el nombre de Dios a través de sus talentos. De una manera muy especial también saludamos a Blanca Vaquero Manilla. Ella se encuentra en México y a pesar de que no profesa nuestra fe, de parte de Carolina Godínez quiere decirle lo siguiente. Blanquita, para mí es muy especial. Gracias por su cariño y por tratarme como a una hija. Recuerde que Dios tiene especial cuidado por usted. La ama y desea que tenga paz y esperanza. Él tiene todo bajo control y siempre la sostendrá. Que este día pueda sentir la presencia especial de Dios a su lado y que al estudiar su palabra, su vida sea enriquecida en todos los aspectos. Querida Blanca, que Dios la bendiga mucho y recuerde que Él la ama. Agradecemos esta mañana por el maravilloso don de la vida y glorificamos su santo nombre. La matutina para hoy trae como título, Ensancha tu corazón. El texto bíblico se encuentra en Mateo 7 del 1 al 5 y dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida en que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de los malentendidos, las ofensas y los distanciamientos entre las personas tienen que ver no tanto con lo que dicen o hacen, sino con lo que otros interpretan y juzgan acerca de tus intenciones? En el texto bíblico de hoy, Jesús hace alusión de la estrechez de corazón, a la mala voluntad de que juzgan las intenciones y los motivos de corazón del prójimo para descalificarlo y condenarlo. Hay una diferencia entre el juicio moral que debemos hacer sobre las conductas humanas, sobre los actos de las personas para diferenciar el bien y el mal y el juicio que hacemos de la persona misma. Pero tenemos que entender que las personas son más que su conducta. Es tan intrincada la mente humana, hay tantos factores condicionantes, así determinantes de la conducta de los hombres, tanto complejos, traumas, dolores, angustias, frustraciones que habitan en el corazón de los que nos rodean, tantos errores de juicio, de formación moral y espiritual que tenemos que tener, como Dios, una mirada comprensiva y misericordiosa de nuestro prójimo. Pídele a Jesús que subyuge y enternezca tu corazón, que lo amplíe y ensanche, para que todos los hombres puedan caber en tu pecho, para amarlos, comprenderlos y ayudarlos como lo hizo y lo sigue haciendo Él. Como te indica la regla de oro, trata de ubicarte en los zapatos de tu hermano e imagina cómo te gustaría que te trataran si estuvieras en su lugar, sobre todo cuando yerras, cuando te equivocas, cuando tropiezas y caes y soportas la vergüenza y la culpa de tus malos actos. Querido joven, hay una regla de oro que tú y yo debemos seguir. Haz bien si mirar a quien y no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Que Dios te bendiga y te espero mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a Te esperamos